Yo Nunca, con el Ravalún, más sana. Estamos perdiendo audiencia, ya vamos de cabeza, pero bueno, ¿qué tal? Bienvenidos ante todo, gracias por venir. ¿Quién eres tú, por ejemplo? Vamos a conocer... Hola Jesús, ¿con quién vienes? Es que me llama mucho la atención porque no es el perfil de nada. ¿Vienes solo de verdad Jesús? No te creo. ¿En serio? ¿De dónde vienes Jesús? ¿De Pamplona? ¿Ya has parado a beber agua aquí? ¿En serio? ¿Pero vienes solo de verdad Jesús? ¿Venga, un todo será de tres, un hola Jesús? ¿Una, dos, tres? Ya no estás solo Jesús. Bienvenido, ¿sabes a lo que vienes Jesús? ¿Seguro? ¿Sabes? Venimos a jugar al Yo Nunca. Esto es un... Vamos a jugar al Yo Nunca, ¿vale? El Yo Nunca es un juego de bar que dices, de repente... Es un juego que si lo has hecho, bebes. Entonces, de repente dices, yo nunca he venido solo. Y si lo has hecho, bebes, ¿no? Por ejemplo, si fueras Jesús, beberíamos. ¿Hasta cuándo te quedas en Madrid? Hasta mañana. ¿Has venido solo a esto? O sea, sería la hostia. Me haría muchísima... O sea, sería la hostia. O sea, rompo a llorar ahora mismo, ¿eh? Porque menuda decepción de vida, ¿eh? Fíjate, vienes aquí con toda tu movida y dices, ¿cómo tienes...? Te has puesto en primera fila para no ver la poca gente que hay detrás, ¿verdad? Dios, me haría la hostia, ¿eh? Qué guay. Entonces, vinimos a jugar al Yo Nunca con las propuestas del público, ¿vale? Siempre vamos a jugar un poco todos con todos aquí. Y dices tú, ¿y con esto ganas dinero? Porque tú te preguntarás por mí, ¿no? Que dices, Raúl, ¿de verdad? ¿Puedes plantearte esto? No, lo que estáis es subvencionando a los técnicos, que son Oswi y Areal, a los que pido que les deis un fuerte aplauso. Que vienen aquí hoy. Hoy gratis. Venís casi, ¿eh? Les saco gracias. Gracias por el detalle, me hace muchísima ilusión. Entonces, nada, entonces vamos a jugar, ¿vale? Y ya te conocemos. Gracias, Jesús. A lo mejor juego contigo hoy, que me has caído. Y el primer Yo Nunca, por ejemplo, es Yo Nunca follé de lástima. Mira, me parece la hostia, para empezar. Nunca follé por lástima. ¿Quién ha puesto esto? Sois ocho, o sea, cuidado, ¿eh? Que puedo preguntar uno a uno a todos. ¿Quién ha puesto esta joya? ¿Has sido tú, Jesús? Espera, sube, Jesús. Un aplauso a Jesús, ¿eh? Sube, Jesús. Ya que estamos aquí, vamos a conocerte, Jesús. ¿A qué te dedicas, Jesús? A mis labores. A tus labores, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo nunca... Te acabo de jubilar, o sea... Te acabo de jubilar. Sí, hombre. Bueno, jubilar, me ha contratado la Seguridad Social ya, contrarte indefinido, la hostia. Hostias, ¿eh? Han aplaudido dos como diciendo, qué puta envidia, ¿eh? En serio, ¿a qué currabas antes? ¿A qué te dedicabas antes? Gestor de proyectos informáticos. Bueno, informática... ¿Gestor de proyectos informáticos? Sí, incluso... Pero eres mayor, me quiero decir que a lo mejor... Tú inventaste el Spectrum, Jesús, o sea, es... Por ahí, o incluso antes. En serio, ¿y cuál es tu último proyecto en el cual se te puede conocer? Por conocer por proyectos, ninguno. Muy bien, ¿y cuál es tu viaje? ¿De aquí a dónde vas? ¿De aquí a...? Después de esto... De aquí a casa. ¿A casa? ¿Pero no vives en Madrid? No. ¿Vives en Pamplona? Recogimiento y oración. Y amén. Y amén. Muy bien. ¿Y mañana? Después de la procesión, pues nada. ¿Cuál es el plan de mañana? Lo que salga. A lo que venga, ¿verdad? Hasta que salga el tren, lo que salga. ¿Tienes pareja? Ya no. ¿Ya no? Muy bien. O sea, vamos al folletear. Vine aquí a pillar cacho. ¿Por qué verá que en Navarra la cosa está complicada? Está complicada. Está complicada. ¿Alguien tiene alguna amiga soltera que le pueda cuadrar, que pueda hacer match? Aunque si no, proyectos informáticos, a lo mejor te puedes crear tu propio Tinder, a lo mejor, de repente. Nunca se sabe. Oye. Muy bien. ¿Alguna vez te ha follado por lástima? ¿Que te ha dado pena a alguien que se me la follo? No. ¿O él? ¿No? No. Todo podría ser. Vamos a jugar. Vamos a jugar yo nunca. Yo nunca he bebido cerveza en taza. ¿En taza? ¿Sí? Sí. ¿Bebes mucho? No. ¿No? Joder, es cero cero aquella. ¿Me he bebido nunca mucho? ¿Eh? Yo nunca me he despertado borracho en casa de otra persona. ¿No? No. ¿Alguna cosa golfa que hayas hecho? Venga, un poquitín. Venga, me voy a contar todo. Hombre, claro, pero hay que empezar. Si no, aquí, aquí. Yo no tengo royalties aquí, oye. Bueno, pero ya no tienes trabajo. Ya te da igual. Ya estás jubilado. Ya te estamos pagando el sueldo. Nos debes contar tu vida. O sea, ya. Olvídate. Ahora mismo te estamos subvencionando a nosotros. Nos debes saber todo. Como yo he subvencionado a otros. Si quieres trabajar en la sociedad social a partir de ahora, tienes que pasar esta entrevista de trabajo. Entonces, vamos a jugar contigo. Más cosas. ¿Qué queréis saber de él? ¿Qué queréis saber, por ejemplo? ¿Estás soltero? Divorciado. Divorciado. Muy bien. Bien. Cosas de divorcios. Bien. Bien. De verdad que no... Es que no sé qué hacer contigo, porque me da esperanza. Oye, pues te siento y sacas a otro, que seguro que hay gente mucho más divertida. Quédate aquí, quédate aquí. Estás matando el ritmo al programa y me estás reventando el show. Entonces, quédate aquí. Gracias. Quédate que te voy a presentar a la persona que viene hoy a jugar, ¿vale? Vale. ¿Te parece bien, Jesús? Perfecto. Y te vas a quedar aquí toda la noche con nosotros. O sea, hasta que rompamos saber cosas de ti. Por mis cojones. ¿Eres de Pamplona o de un pueblo? De un pueblo. De un pueblo. Vivo en Pamplona. Yo nunca he corrido a un San Fermín, por ejemplo. Tampoco. Oh, Dios, macho, Jesús. Estás en la vida porque tiene que haber de todo. O sea, eres la media española. San Fermín, hay que saber lo que es meterse en San Fermín. Claro, cuéntame. Yo he corrido delante de toros y esto, pero en San Fermín no. Bebe. Yo en San Fermín, yo en San Fermín ahí no me medo. ¿Dónde has corrido con toros? Pues, por ejemplo, en Tudela. Navarra. En Navarra, en Navarra. Tudela. Bebe. Cago en Dios, que parecemos dos secretos. Parece que estamos comprando droga, en plan de... Entonces sí. Entonces no. Venga, bebe. ¿Tienes hijos? Yo nunca he pegado un hijo. Venga, vamos a ver si empezamos con tus cosas chungas. Vamos a la chicha, joder, venga, vamos. ¿Qué cojo y me siento, oye? Yo necesito saber cosas. Yo nunca he pegado un hijo. Yo sí, yo he pegado una hostia a mi hijo el otro día. No, ¿te imaginas? No, 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 no. No es legal. Luego te las devuelven. Yo nunca... Los tíos son muy grandes. ¿Qué edad tienen? 24 y 20. ¿Niño o niña? Pero son niñas. Niñas las dos. O sea, que igual juegan mejor. Igual son más fuertes. Yo nunca he odiado a mis yernos, bebe. O sea, esto es... Bebe. ¿Te caen bien? Pues eso. Venga, bebe, venga. Bebe. Bebe, Jesús, bebe, venga. Venga, y te dejo, te quito tensión, Jesús. Y te doy paso a la persona que viene a jugar, ¿vale? Con nosotros. ¿Te parece bien? Venga, venga. Vale, vale. Mira, la persona que viene es rumana, ¿vale? Se está complicando todo mucho. O sea, vas a flipar. Entonces, y viene vestida... Viene vestida como la... Es que no entiendo. Viene vestida como si yo viera afuera. O sea, yo... No, no, es que... Te lo voy a explicar ella. Ahora mismo está presentando en las noches del Club de la Comedia en los teatros. Porque el Club de la Comedia ya no lo emite nadie. Porque de un momento que dijo, Eva, che, comerme. Ella dijo, aquí no trabaja ni Dios. Entonces, solo el único Club de la Comedia lo presenta ella. Es de Rumanía. El último programa está en José Mota, ¿no? El programa de José Mota. El que no ve nadie, solo gente de tu edad. Por ahí trabaja ella. Entonces, quiero que recibas con un fuerte aplauso, por favor, a la gran, increíble, una de las mejores cómicas, para mí es la cómica del momento, una gran, la gran, ¡Bianca Cobán! ¡Vamos! Es un poco... Es un poco hater ella, ¿eh? Quiero que lo sepas. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo estás? Muy bien. Has dicho que esto va en declive y me has invitado a mí. Hostia. Y tú, y para venirte abajo, te has disfrazado de Risto Mejide, cambiando una rueda. O sea, es acojonante. No he visto... No he visto cosa igual. Es como parece que vienes de apuñalar a alguien debajo de un sótano. O sea, es... Me ha traído aquí porque fuera de aquí no es capaz de decirme nada. Sabe que aquí me corto. Ya, es verdad. Esta no es mi plaza, pero ahí me come el coño. De así todo el rato, ¿eh? Oye. ¿Cuándo fue la última vez que te comiste un coño hablando de esto, Jesús? Es que me da mucha cosilla. Es que esto no es el juego. Es que me está dando pena. Me lo voy a follar hoy. Está mi marido aquí, pero da igual. Pues igual haría poco tiempo, claro. Dentro de un rato, pues igual haría poco tiempo. Porque Rumania es nuestra mano de obra para todo. Fíjate, te queremos ayudar. Y como eres funcionario, no te cobro. Ya, así va a ser el sol. Yo nunca me he chupado el codo. ¿El codo? Inténtalo. Ah, que esto va al revés. Tengo que... Vale, vale. Si lo has hecho bebés. No lo he hecho. Madre mía, ¿eh? Esto va a morir de cabeza, ¿eh? Mira, yo nunca... Hay un yo nunca aquí que me flipa. Aquí yo nunca me he montado fantasías eróticas con algún profesor o profesora. ¿Quién ha puesto esta maravilla? ¿De quién es el profesor? Un aplauso a nuestra amiga. Vete aquí, ven, 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 ven. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Muchísimas gracias. Un aplauso a Jesús. Que ha pasado el peor rato de su vida, por favor. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Venga, que empiece el ritmo. Venga, vamos. Me llamo Alba. Hola, Alba, ¿qué tal? ¿Con quién vienes, Alba? Con mi pareja. Con tu pareja. ¿De dónde es tu pareja? De Ecuador. De Ecuador. Madre mía, ¿eh? Dios, un ecuatoriano, una rumana. Madre mía, me parece esto lava pies, de repente. Es algo con... Yo tengo que meter ahí faltadas y ritmo, porque si no... Claro, bueno, cuéntanos. ¿Qué eres, profesor? ¿Qué has estudiado? ¿Qué estudios tienes? A ver, estudié filología inglesa. Ahora estoy en informática. Pero la fantasía herética fue en el instituto. Con el profe de educación física, obviamente. El profe de historia, no. No, claro, tenía gafas en la historia. El empotrador de... ¿Cómo se llamaba el de profesor de gimnasio? Ay, no me acuerdo, pero tampoco lo voy a decir. Bueno, vamos a ir para iniciales. JP, por ejemplo. B. JB. B. B. Bueno, era realmente el apodo. Sí, de bueno que estaba el cabrón. Sí. O sea, venga, vamos a beber, venga. ¿Te ha pasado alguna vez esto, Bianca? A mí me gustaba el de religión. ¿Sí? Sí, 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 de verdad. ¿Hablas en serio? Sí, 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 sí. Está muy bueno. ¿El de religión? Además, cuando te tienes que confesar, te pones de rodilla. No pasa en tu país que hay que confesarse. Mi país es este, o sea, yo no sé. El de Ecuador es él, o sea, lo digo para que te centres. No pasa cuando viajas, Raúl. A mí me ponía la de inglés, me ponía muchísimo. Las dos que tuve, he tenido muchas de inglés, pero es que estaban todas buenas. O sea, yo no sé que hubo una época en que los castings, las profesoras de inglés en España, estaban todas buenísimas. ¿Estamos de acuerdo? Tú también, mirada, pasaba que sí. Estaban todas buenas. O sea, yo no sé, hubo una época en que no debía haber plazas. Con 50 años, las llevan todas de 20. Estaban todas buenísimas, buenísimas. Es cierto, como dato. ¿Sabais inglés en Rumanía? Sí. No estoy buena, pero sí. ¿Sí, sí, sí. ¿Era profesora o profesor? Profesora. Y francés también. Uy, la de francés. Es que por eso hablamos muchos idiomas y ahí no hay doblaje. Y todo eso no había doblaje, entonces se nos da mejor que a vosotros. ¿Los idiomas? Sí. Ah, no, pues por supuesto. ¿Tú hablas inglés? Es que ella tiene filología inglesa. Eso creo. O sea, ahora mismo, ¿sabes? Te puede reventar la cabeza diciendo frases. Te puede rapear en inglés ahora mismo. No me pongas a prueba. ¿No? Llevo mucho tiempo sin practicarlo. ¿No hablas inglés con la gente? O sea, estudiaste filología inglesa y luego no ejerces. Trabajé, pero es que me fui al extranjero trabajando de profesora de español. O sea, que... ¿Dónde curraste? ¿Fuera? En Martinica. Martinica, que está en... En una isla del Caribe. ¿En Martinica estuviste...? Mi primer contrato fue ahí. Dios, ¿se puede ser más jefa que tú en Martinica? No, yo creo que no. Ah, y luego cogiste el ritmo y te pillaste el ecuatoriano. Para el acento, ¿no? Para el tema del acento. Dije, el tema es mía. Qué bien trabaja la lengua esto, ¿verdad? Esa cosa, ¿verdad? Es eso, ¿no? Claro. ¿Qué tal en Martinica? Muy bien. ¿Qué es... Algo tradicional de Martinica? ¿Alguien... Yo tengo ni... ¿Con quién es Martinica? Martínica. O sea, sabía dónde estaba. Martínica, para nosotros, es una rumana, ¿verdad? Aquí, que es muy bajita. Que bebe Martínica. 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 Sí, ya sé, ya sé. El ron blanco. ¿El ron blanco? Que lo beben así a palo seco. Te echas una lima y como son muy borrachos, es un cachito de lima y te tomas el chupito. Bueno, es que no son chupitos, es como el frijillo de un vaso. La gente le echa azúcar o lo que quiera. Sí, o cocaína, ¿verdad? Lo que sea, cada uno con sus tradiciones. Entonces, para saber cuántos vasos te has bebido, es un cachito de lima. Entonces, luego cuentan las limas para más o menos tener el control. Ya se venden la matemática de los niños allí. ¿Has visto? ¿En serio? ¿Y qué idioma de Blanco? Francés. Francés. Sí, porque... Es una colonia francesa, ¿no? Sí. ¿Y tú fuiste a... Enseñales español allí. Sí. ¿Y te fuiste allí alcoholizadísima y hablando...? Pues... A ver, era un trabajo, se supone. Yo trabajaba muy poco y me pagaban muy bien. Estaba todo el día de fiesta. ¿Cómo a Jesús? Claro. A Jesús. Bueno, pues eso. Qué bien. Y cuéntame, aparte de un novio ecuatoriano y haberte sumado a alguien de Martínica, ¿cuántas nacionalidades de parejas has tenido? Unas cuantas. Unas cuantas, ¿eh? He viajado mucho. ¿Le puede llamar número 77? Hola, ¿qué tal? Hostia, que el ecuatoriano entiende el idioma. ¿Qué tal? Perdona, ¿eh? ¿Qué tal? Qué guay. Soy un cabrón. Es cierto. Ay, qué bien. Y cuéntame, ¿vas curros que has tenido? El último curro anterior de este. Aquí estás currando. ¿Ahora me estás estudiando informática? Ahora estoy estudiando, pero bueno, trabajé en una academia y no me gustó. ¿De inglés? Sí, ya me cansé, es que llevo mucho tiempo. ¿A qué edad tiene la gente que habla inglés? ¿Qué edad tiene? ¿A la gente que habla inglés? ¿Qué habla bien? No, que habla bien nadie, ya te lo digo yo. Si va a una academia. ¿Qué edad tienen los alumnos? No sé, yo tenía niños de 6, 7 años, sí. Yo nunca he mandado tomar por culo a un padre. Venga. No. A una madre. A un niño. A un niño, sí. Sí, ¿no? ¿En inglés? ¿Les insultas en inglés? Yo nunca he insultado en inglés a un niño para que piensen que estoy sonriendo. En plan de, jaja, fuck you. ¿No haces esto como profesora? No, eso no lo he hecho. Les he hecho copiar mucho. ¿Cuál es el peor castigo? La mítica frase es de, no tengo que comportarme mal en clase, pues le decía 50. Y me decían, sí, hombre. Y digo, sí, pues 100. No sé qué. Y yo, 150. Y me las vas a entregar. Y me las entregó porque le hablé a la madre. ¿En serio? Sí, sí. Y hay un niño ahora mismo en una pizarra sin dedos, ¿no? Ahora mismo todavía diciendo, 144. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Ah, qué guay. Qué chunga eres. Pues vamos a seguir jugando contigo, que me gusta mucho. Verás. ¿Quién no ha hecho yo nunca una profesora de inglés? ¿Síguese ahí, Bianca? Ay, yo también tengo que proponer. Estás aquí. Pareces una... Ah, porque no me quiero meter en tu trabajo. Eres rumana. Te puedes meter donde quieras. O sea, entiendeme. Es que no sé. Y aparte estás aquí. Ha venido a esto. Pareces un árbitro de tenis. Estás quieta ahí. Porque está buena. Habla bien. Me gusta verla, observarla. Me gusta. Está bien. Es un piropo. Se la ve sana. Se la ve sana, ¿no? ¿Te imaginas de Jesús? He ido a un frío. Hostia, ¿eh? Multicultural. Lo que te gusta. Es acojonante, ¿eh? Yo nunca he tenido un accidente de coche. Ah, ella sí. Yo no. ¿No? No. Nunca es lo que te falta por hacer. Iba muy cocida una vez, pero... Le iba diciendo a mi amiga... A ver, a ver, a ver. Vamos al juego, venga. Voy a 60. Voy a 60. Y la cogía así en plan... Mira, mira, mira. Tal, pero... Iba muy, muy, muy cocida. En Martinica. En Martinica, claro, y como no hay ley ahí... Ahí iba sin carnet. No. ¿En serio? ¿Conociste el pedo? Yo nunca he conocido borracho. Vamos al lío. Venga, vamos a dar un poco a la chicha. No, no. Sí, yo también, mira. Yo no, que soy una cagona. De hecho, yo voy a beber y voy a coger el coche. Yo soy una cagona con el coche. Yo es que, de hecho... Yo vivo aquí al lado, pero cojo el coche borracho a posta. Y me llevan los niños al colegio. Venga, coge niños. Es recogenante. Eso lo hago mucho. Joder, esto se graba. Te van a quitar los niños. Pero lo edito yo. Yo corto lo que me da a mí la gana. O sea, es recogenante. No te preocupes, que esto no lo ve. Esto no lo ve la comunidad de Madrid. No te preocupes, que esto... Este es el juego. O sea, aquí contamos lo que sea, luego cortamos lo que nos da la gana. O sea, ¿has conducido pedo en Martínica? Muy pedo. Muy pedo. Muy pedo. De coger un... Era muy típico coger un barco así. Allí se emborrachaba la gente. O sea, había muchísimas fiestas. El carnaval duraba un mes. ¿En serio? Para que te hagas una idea. Y entonces... Solo te falta decir... Solo te falta decir... Eran todas unas putas. Aún no hemos llegado a ese punto. Les está dejando por los sueldos. No, 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 no. Que yo estaba de puta madre. No, no, joder. Si te dan ganas de coger un... Con un sueldo. El primer sueldo. Allí. Que dan ganas de ir a Martínica mañana a buscar curros. Claro, mi padre me decían... ¿Vienes en Nochevieja? No, mamá, no. Ay, es que están muy caros los vuelos. Digo, no me puedo volver. Entonces se cogía un barco y te ibas a una isla. Y cubría muy poco el agua. Entonces allí hay flotadores específicos para poner los chupitos, las botellas y todo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y barbacoas especiales para metirlas en el agua para que no se te... ¿Barbacoas para el agua? Espera un momento, un momento. Enormes. A ver, para ahí. ¿Hay barbacoas para meter en el agua? Sí, en plan, con patas más altas. Y vas... Y tú te haces la langosta y... ¿A la barbacoa allí? ¿En serio? Sí. O sea, si puede ser más vago que en Martínica. Es acojonante, ¿eh? No, tío, estás en el agua. ¿Por qué el Mar Menor? ¿Por qué Murcia no ha hecho esto ya en el Mar Menor? ¿En serio? Hostia, qué maravilla de vida. ¿Y por qué te viniste de coña a hacer aquí? Ya no sé. ¿Y qué haces? ¿Y con este señor? No puedo decir por qué me volví. ¿Esta Martínica, cojones, vuelve allí? A un martinico allí. ¿Están buenos en Martínica, como duda? Están buenos. Y son muy guapos. Sí, sí, sí. Dios, ¿eh? ¿Y Ecuador? ¿Es Ecuador? ¿Hm? ¿Ha sido Ecuador? No, no he ido a Ecuador. Bueno, a un, dice él, a un. A un. ¿En Ecuador es igual la vida? Ahora vamos contigo, porque hoy va a ser la ONU esto. O sea, está acojonante. De Pamplona a Ecuador en un minuto, ¿eh? Está acojonante, ¿eh? De Jesús, que tú estás flipando, ¿no, Jesús? Me está pasándolo bien. Jesús está feliz. ¿Pero has venido solo? No, Jesús solo le puedo ver yo. Lleva dos años muerto, Jesús, y solo le podemos ver cuatro en la sala. ¿Qué vida debe de tener alguien para venir a Madrid de visita y venir a verte a ti? Es como... Qué guay. Es como Reina, Sofía y Raúl Mazano. Es verdad, ¿eh? Yo nunca he montado en Globo. Deja haberlo hecho ya. Bueno, no he montado en Globo, la verdad. Ya son muchas cosas. Yo hubiera sido. ¿Tú has montado en Globo? ¿No? No. ¿Tú síguese ahí, Bianca? Sí, sí. ¿Quieres preguntar a alguien, una cultura de Rumanía? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención de España cuando viniste? Los bares sucios. Está sucio todo. ¿En los bares? Los bares tiráis todos al suelo. Es esta... Rumanía prohibidísima, vamos. Te echan a la calle. ¿Por manchar los bares? ¿En serio? Sí, sí, sí. Es que aquí, ¿verdad? Tenemos la costumbre de tirar las gambas al suelo. Sí, o la alita de pollo, todo. Sí, sí, sí. Sí, eso es verdad. ¿Tú no? Yo el cacahuete. ¿Tú dónde eres? Yo de Alcalá, pero vamos que... ¿De Alcalá? ¿Y de Alcalá no has visto eso en la vida? Dar una gambán, no jodas. ¿Al suelo? La gambán, no, la cáscara. Ya, obvio. Bueno, la cáscara, pero es que eso huele luego. Ya, pero ¿nunca has tirado nada al suelo? ¿En Alcalá? En Alcalá de Nález, joder. En Alcalá de Nález. Entonces soy una verde. Ya, eres una verde, ya. Yo nunca he ido a trabajar pedo. Bueno, lo tuyo ya, como tú tienes un problema con el alcohol, ¿verdad? Y nosotros, ¿no? Sí, a ver, sí. Muy pedo, no, pero... A la academia, ¿has doy inglés en tu borracha? No. Y dice, ¡por ideación! Le ponía un Disney en ese día. Una película. Una, hostia. Para no hablar mucho, ¿sabes? ¿Es verdad que cuando los profesores... ¿Hay más gente de la educación hoy aquí? ¿Hay más profesores o profesoras? ¿Es profesora? ¿Es verdad que cuando venís de resaca ponéis una peli a los niños? No, no. ¿Qué hacéis? Eso es vocación. ¿Es saben sorpresa? Los míos son muy pequeños, no puedo. A mí de resaca trabajaba. Ya, tío. O si lo haces, no lo cuentas. Es correcto. Claro, no, claro. Yo me pongo a jugar todo el rato. A rincón de jugar. Que su mujer se me dé la cabeza, ¿no? Así. Y no me gritéis. ¿Qué edad tienen los niños con los que trabajas? De tres a cinco. De tres a cinco años. Una resaca con eso debe ser el infierno. Sí, ya ves. El puto infierno. Una resaca... Yo no me emborrachaba con niños así. Con niños así no te morrachas. Bueno, con ellos no, pero antes... Yo soy padre, ya te digo yo que yo sí. Es verdad. Ay, qué bueno, ¿eh? Pregúntale más cosas a ella. ¿A qué...? Yo es que tiene una vecina rumana y cocinan súper bien, tío. O sea, los platos... Bueno, tú no cocinas nada, pero la comida rumana está de puta madre, ¿eh? Ella está ahí y gira la gente así sentada. De hecho, yo tengo una chica que me limpia la casa. ¿Sí? O sea, que si yo soy la rumana, antirumana. Vale, perfecto. Menos con lo de la violencia y eso, que sí que soy bastante rumana. Yo nunca me he pegado de hostias con alguien, venga. Ah, sí, muchas veces. Ay, yo no. ¿Tú no? Claro, porque estarías pedo. A lo mejor tan pedo no te has enterado. Agárrame, agárrame. Agárrame, que la más... Yo sí, muchas veces. La más gorda. Sí, una... Bueno, la más gorda. La más gorda fue hace un año y medio, en Navidad, fue aquí en Gran Vía, que de hecho no tuvimos culpa nosotros, mi marido y yo. Mi marido y yo, los dos. Pero él estaba federado. Soy banda armada, escúchame cuando pegáis, espérate. Es que él estaba federado, como él, ¿sabes qué? Hace boxeo y vinieron a pegarle una hostia y me tuve que poner yo más chunga porque si se peleaba él... Ay, pero tienes una razón, rebobina. ¿Por qué? Vale, yo me puse para parar un taxi y había tres chicos que se pusieron delante como... Típico sábado por la noche, que no hay taxis. No, 25 de diciembre. Claro, que es un día que no hay taxis ni en Europa. Claro, y es como me meto yo delante. Yo pensé, no voy a discutir, cuando venga el taxi me meto rápido. Y me metí. Y me... No, insultó a mi marido ese tío. Porque su marido es muy grande, está detrás vuestra, no miréis porque os puede matar. Y no suele ser agresivo, lo que pasa que han empezado a insultarnos y querer pegarnos. Y a mí me había regalado perfumes, pero sin la caja de cartón. Y empecé y di con los perfumes y patadas. Y digo, no te conviene pegar a una mujer en España, te reviento. Espérate, ¿lo puedes decir a cámara en rumano? ¿No te conviene pegar a una mujer en España? No te intereses a ese bacho femen en España, te reviento. No, porque le dije al tío. Te juro que pensé. Pongas en internet. No, no te ponen. Y he dicho que corto lo que me da a mí la gana, he dicho. Espérate, que con esto me viralizo y te meto en la cárcel. O sea, ahora mismo tengo el poder. ¿Cuándo tienes el juicio? No. O sea, la pregunta es, ¿esto ha trascendido a nivel legal? No, porque... Porque se quedaron discordientes en la Gran Vía, ¿no? No, nos fuimos corriendo luego. Y había uno que tenía, uno que no quería problemas, como yo, pero que yo al principio no quise problemas, porque me conozco y me quise ir. A ver, pero le diste una colonia. Le di con las colonias, sí, le di aquí donde duele mucho con los zapatos, le di fuerte. ¿Con las colonias? O sea, le diste dos golpes. Claro, pero porque me cogió y me empujó. ¿Estaba bien? Ah, no, no, yo le doy, me da igual que sea hombre, vamos. La mujer que hizo temblar a ti. Una vez en un escenario... O sea, la tienda es juta y cuán cerró por su culpa, quiero que lo sepáis. Una vez en un escenario en Leganés vino un hombre así y digo, un centímetro más, te pego un cabezazo. ¿Pero cuántas veces estás pegado, Bianca? Muchas. Las que hagan falta. ¿Te pegas por afición a lo mejor? No, pero no sé cómo... ¿Conexión a las víctimas? Otras chicas me dan, como venía a veces mis amigas, que es como, se ha metido conmigo, me ha tocado... No, a mí no. O sea, me tocas una teta y te cojo la polla y ya está. ¿Sabes? Muy bien. Me parece bien y yo ya tengo miedo. sé que no es muy... No es muy femenino, pero me da igual. Ah, no, pero eso es lo de menos. O sea, pero es muy... ¿Te gusta? ¿Ven tú esta? Es que he visto la segunda letra y ahora he dicho... Claro, en filología inglesa hasta no lo dabais. Claro, yo no entiendo. He cagado en la calle y me he quedado sin papel. ¡Qué putada! ¿Quién ha puesto esta maravilla? Me han dicho que los árabes... Que se limpian con la mano, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? pero con la que comen. ¿Cómo? Se limpian con... A ver, con la mano no sé, pero una mano... Con una de las manos... A ver, a ver, que estas conversaciones me encanta este podcast de repente. Que yo... A ver, yo he escuchado que comen con una mano y se limpian con la otra, pero no que se limpien. O sea, a lo mejor... Pero no mientras comen, o sea, no están comiendo y se están limpiando el culo. No, que es la derecha para una cosa y la izquierda para otra. Sí, sí. Sí, sí. Saca a alguien más del público. No, te vas a quedar tú un rato hasta que te rompas a su... Yo nunca he sido atropellado. ¿A quién has atropellado a una vez? ¿Te has atropellado una... Ven aquí, le he atropellado. ¡Un aplauso! ¡Ven aquí, le he atropellado! Muchísimas gracias, cabrón. Es el marido, un aplauso, es el marido de Bianca, por favor, un aplauso a él, por favor, que es la persona... Pues no sé por qué ha salido, porque la historia que traigo es sobre él, no le conviene estar aquí. Ah, pues me parece la hostia. No me voy. No, 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 este señor hace boxeo. Cuéntanos. Hola. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿te han atropellado alguna vez? ¿Cuándo? Qué simpático. La verdad es que trabajo de especialista de Sina. Ah, es verdad. Hostia, ¿y te atropellan alguna vez? La serie Snatch. La serie Snatch, que es famosa. Yo no tengo ni puta idea. Cerdos y diamantes. Yo nunca he sabido cuál es la serie Snatch. Yo tampoco sé cuál es, solo que he trabajado ahí. ¿Has trabajado ahí? ¿Y hacéis que te atropellan? En esa no. ¿Cuándo? ¿Qué se estudia para ser especialista de Sina? Se estudia para caerte y no romperte cosas. ¿En serio? Pero, o sea, que creo que... Hay escuelas, sí. Sí, hay escuelas y tú has estudiado eso en la escuela de ser especialista de Sina. de ser especialista de Sina. Sí. ¿Y hacéis de doble de quién, por ejemplo? No hago mucho de doble. Suele ser un personaje cualquiera que se cae, le atropellan, le matan, le disparan. ¿Has hecho de doble de Amador, por ejemplo, de la que se avecina una vez? Sí, una vez. El único. ¿Y qué le hicieron ese día? Le quitaban el coche con la grúa y él se subía encima de su coche que estaba encima de la grúa y la grúa salía andando y él se caía de encima del coche. ¿Y tu trabajo es ese? Sí, caerme. ¿Te has partido alguna vez algo? Yo nunca me he partido un brazo. Caerme. ¿Eso está conmigo? Yo nunca me he hecho daño de verdad en una doble, haciendo de doble. Nunca. 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 Pero entrenando para eso, sí. Sí. Entrenando viene todo el rato con Moratones. Mola porque ya habla por ti todo el rato. Porque no habla bien, no está contando como tiene que contarle. No ha abierto la boca con ningún invito y de repente habla te está corrigiendo todo el rato, ¿eh? Le encanta. O sea, qué puto miedo me da esta mujer. ¿Tienes un yo nunca con él? ¿Una historia con él? Yo he traído una historia, sí, sí. Venga, lanzar yo nunca. Vamos a meter ritmo. Hostias. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Bianca. ¿La historia? Es que, Raúl, no me sé este formato bien, perdona. Ha venido tres veces a verlo, ¿eh? Quiero que lo sepáis. A verlo. A verlo y bebiendo ahí atrás. Claro. Que he traído una historia que me acordé de una vez que él llegaba tarde a casa del trabajo. Lanzar yo nunca. Yo nunca y cuentas la historia y bebemos. Yo nunca me he disfrazado para perseguir a mi marido. ¿Veis cómo mola esto? Sí. Me puse una peluca así y fui a Puerto Banús y le perseguí y estuve como dos horas y pico para ver si estaba en el trabajo de verdad o no. Y él era vigilante en Puerto Banús de las tiendas estas de lujo y entonces desde la torre le han dicho te está persiguiendo alguien. Cuenta, 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 cuenta. Sí, sí. Es que llegaba siempre a las dos y pico y digo, ¿qué mierda de horario de tienda es esto? Y digo, esto lo voy a comprobar, ¿no? En serio, o sea, le seguía. Llevamos 23 años juntos. Esto fue hace... Y 21 amenazado él, o sea, es acojonante. ¿Por qué crees del tema de boxeo y eso? Claro, haz una señal a la gente si ves que en un momento dado tienes miedo, ¿vale? Llamo a cerro 16. Hay una señal con la mano. Escucha, cuenta, cuenta. Y me la sé. Sí. Que me puse la peluca porque su prima había venido a nuestra casa y era modelo en Nueva York y tenía pelucas y me puse una morena, me arreglé porque yo nunca me pongo así. ¿Cuánto tiempo estuviste preparándote el personaje? Estuve toda la tarde, su jornada, su jornada laboral y súper maquillada, no sé qué. Me lo curré un montón, pero luego se lo han dicho desde la torre que le están persiguiendo. Y luego al final... A ver, a ver, tú vigilabas varios sitios. No, estaba en una tienda. En una tienda solo. Entonces llegaban a... ¿Y cómo se espía a alguien para que te lleguen a pillar? Porque me pilló un compañero, no él, su compañero de la torre. ¿Pero cómo de sospechosa puede ser para que vayas andando y haciendo así? ¿Cómo andas? ¿Con un periódico y un paraguas? ¿Cómo vas? De hecho, ¿sabes cómo me pilló? Yo luego me escondí detrás de un coche así y me dijo ¿Quieres seguir haciendo el gilipollas o nos vamos a casa? Me dijo porque él lo sabía hace un rato. Y ahí tiene una foto con la peluca. Salió así, no estoy diciendo que déjala, déjala. Déjala, déjala, que disfrute. Lo que se le está pasando bien ella. Sí. Ah, no, no, yo le persigo. Tengo muchas historias, lo que pasa es que es verdad que me denuncian. No, no, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Prometo de mi suceso este programa. Cuenta, cuenta, cuenta. No, no, hay cosas que no se pueden... ¿Qué cuenta? Si no me da miedo. Una vez estamos en una discoteca y dice... Porque es así, él es muy guapete, muy simpático, pero luego es un cabrón. Y dice que va al baño. Luego es muy boxeador él. Dice que va al baño y diez minutos, veinte, no sé qué, y digo, ¿dónde está este? Y voy detrás y está bailando con una chica. ¿Qué va? Te va a decir que la chica tenía síndrome de Down. Sigue defendiendo eso. Te lo juro. Sí, sí. Tú no. Era rítmica tú, ¿no? De verdad. Es acojonante. Me voy a caer en blande. Pero que no tenía, pero es su excusa. Dijo que bailó por pena. O sea, sí, sí. Esto fue cuando teníamos... Esto no lo contéis a nadie. Sí que es verdad. Se va a la mierda. Era nuestra vecina. Me van a cerrar el canal. O sea, es acojonante. Era nuestra vecina. Era vuestra vecina. No tenía síndrome de Down, Dani. Es que llevamos 20 años discutiendo por esto. Danos tu versión, Dani, por favor. No, sí, es verdad que bailaba con ella. ¿Por qué? ¿Por qué, Dani? ¿Por qué? Mírame a mí. ¿Por qué? Porque nos llevábamos bien. Y porque has dicho que vas al baño. Entonces, si no hay nada que ocultar, dices voy a bailar con ella. A ver, a ver, hay un divorcio aquí. No, no, no. Sí. Y yo iba hacia el baño y me encontré con ellas. Claro. Hola, vecino. Hola, vecina. Y la vecina era con ganas de... De bailar. De toquetear. De toquetear, sí. Porque... Ah, claro. Y ahora si vienes de repente uno decía de ruedas, uno decía ruedas, le dejo que me toque las tetas, pobrecito. Porque tiene... Echenique, ¿qué hacía con señores cañuelos? Con la broma, jajá, con la broma, jajá, ahí lo tienes, ¿eh? Con su sueldo. No, no tienen nada de empatía. No tiene nada de empatía con la gente, ¿eh? No. ¿No? Muy bien, pues vamos a seguir jugando antes de que esto... No tengo contigo. Muy bien. Con la gente, sí. Yo nunca... Parece que su polla es una ONG, ¿sabes? Yo nunca lo he hecho en el capó de un coche. ¿Habéis follado en un capó de un coche vosotros? Sí, en el maletero. Yo nunca follado en el capó de un coche. Y que nosotros sí. Nosotros sí han dicho. Yo en un capó también. Me he entendido que es un poco estafa eso, ¿eh? A mí quiero que lo sepáis, ¿eh? Porque tú la subes y ella baja todo el rato, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Depende del coche. Claro, claro, tú la subes, ella baja, ella la ve y grita. Y dice, ¿por qué grita? Y dice, hijo de puta, apaga el capó. Está el motor ardiendo, ¿no? Es verdad, ¿eh? Y ponerse de pie a arrancar la matrícula. Esto es mentira. El porno ha hecho muchísimo daño, ¿eh? Sí. Sí, vosotros en el maletero. Sí. Hablemos de ello. Un maletero de un Mercedes. Porque veníamos de la discoteca y éramos muchos en el coche. Es que nosotros íbamos 23 años, hemos vivido... Claro, y ha habido muchísimos coches en nuestra vida, claro. No es excusa. No, pero ya hemos fallado en todos los sitios, casi. En el maletero de un Mercedes, es que tú eres muy alto. Es que no me imagino a este señor haciendo de trono. Es grande, Mercedes. Era un Mercedes grande. Sí. Era un Mercedes muy grande. Ay, me quiero muy fuerte. Lo mejor era cuando saltabas los badenes. porque íbamos por Sotogrande. Espérate, espérate. Estaba en marcha, claro. Claro, claro. No, estoy con... Gracias. Gracias porque, como lo ves, estamos normalizando que por ahí va a ir bien. Está bien, no te preocupes. Porque la gente escucha esto. Está escuchando la gente esto en el coche. Está diciendo, vámonos ya, que esa gente está sufriendo, ¿verdad? Una gritando, la otra dando golpes, diciendo, se está ahogando. Estaba haciendo señales, decía alguien con tu fía, ¿no? ¿Cuántos series en el coche? Siete. Muy bien. No sientas dentro y nosotros detrás. Rozando la legalidad siempre, ¿eh? O sea, es... Claro, porque estábamos en marcha. ¿Habéis hecho algo legal en vuestra vida? Me quiero referir. ¿Cómo habéis venido ahora? ¿Habéis atracado a un señor? No, ahora somos muy legal. Ahora fuéramos en la cama y con el calcetín, es como vosotros. Aplausos, por favor, a esta pareja. Me da que sí. Yo nunca he hecho un simpa. Mira, no me da, me da que sí, fíjate. Oye, dejar que me sorprenda, o sea... Sí. Un montón. Un montón, dídeo. No, por mi culpa, no. No, no, jamás. Por su culpa. Sí, yo era. Sí, porque, ¿verdad? Porque la del bar ya tenía síndrome de Down, ¿no? De marjeta. No, él no quería ni robar ni nada. Yo era la que quería... Me he hecho del bar. Yo nunca me estoy planteando separarme, de verdad. Hame caso, ¿eh? No, no, no. No, 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 no lo pienso, no lo pienso. No, no, sí lo pienso antes. Pero ahora me da igual porque ahora me va bien, me hubiera jodido que me dejara sin papeles, ¿sabes? Ahora soy importante. Vamos a ir a la cárcel todos hoy, muy bien, ¿eh? El Simpa, ¿cómo fue el Simpa? ¿Uno que hayas hecho? Fua, es que he hecho un montón. Uno, cuéntanos uno. El que más está avergonzado. ¿Ves? Me va a echar la culpa. Sí, claro. Ha sido aquí en Sol. Joder. En el este de Jamón. En el mucho del Jamón. Ah, porque no nos querían cobrar. He pedido tres veces. Ah, está bien. Eso no es un Simpa de esto, de ilegal. No es un Simpa, no hemos podido. Sí, pero tenía... No pagar. A ver, en España un Simpa es irte sin pagar. He dicho, la cuenta, la cuenta. Íbamos disfrazados de Halloween. Digo, pírate. Porque estaba y sepiendo a otro señor, ¿no? Y digo, vete tú. Es que me quiere flipar, en plan, de... A tu hermano, ¿no? No me fío de este. Vamos, ya me da de espiarle. Pero primero le he dejado a la señorita irse. Y le he dicho, vete que te da miedo. Luego voy yo. Corre. Miedo no es. Es vergüenza. Corre. No hagas eso, por favor. Ahí, le saca así. Él se avergüenza siempre conmigo, pero sigue conmigo todavía. Por miedo, por miedo. Venga, asúmelo. El amor yo es ciego. Y por querer ser súper divertido de estar con esta mujer. Sí, ahora vas a decir, el amor tiene síndrome de nao. Es que no me des más de... Espera, 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 espera. Si os ha pasado esto, os quiero en mi equipo. A mí nunca me han metido en un ataúd y me han enterrado. ¿Alguien ha pasado esto? ¿Te ha pasado esto? Por favor, ven aquí, un aplauso, por favor. Tú ahí. Tú ahí. Y viene vestido para el tema. Viene vestido... Recién salido de la caja. He de decir que Juan es la tercera vez que viene hoy, ¿verdad? Bueno, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, esta temporada. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te han enterrado primero? Sí, sí. ¿Te presentas bien? Estás flipando, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Es abogado? Me he reído mucho. ¿Te has reído muchísimo? Me he reído mucho con ella. Con ella, ¿verdad? Con él, ¿no? ¿Eres abogado? No voy a ser el sistema. No, no es abogado, no es abogado. Asesor fiscal. ¿Sí? Asesor fiscal. Pues está bien porque nos vamos a divorciar. Hoy. Cuéntanos, Juan, que te he enterrado vivo. Sí, pues mira, fui a una... O sea, es que claro, eres mayor, llevas traje, entonces se nos ocurren... Pues nuestra mente está pasando todo tipo de cosas malísimas. En plan de, claro, dormiría una siesta fuerte el señor, ¿verdad? Y de repente dijimos, el yaio ya está mal, ¿verdad? O sea, tus hijos están repartiendo herencia todo el rato ya, ¿eh? O sea, entonces no era tan ya yo. Esto te estoy hablando hace como 10 o 12 años, más o menos. 10 o 12 años, o sea, que tenía... ¿Y qué pasa en un mes? Tengo 65, pues quítale 10 o 12, más o menos. ¿Con 55 años? Más o menos, más o menos. ¿Y te enterraron? Sí, sí. Es que no sé qué escoge de esos pasos. Uno le atropella, otro le entierran. No, era un... Bueno, fue un poco un tema de apuesta de... Estábamos una noche, no sé si conocéis al... Hay un sitio en Toledo, un pueblo de Toledo, que hay una que... Se llama Cementerio. No, no sé si conocéis al... No, le llaman... Se llama La Casa del Terror. Entonces puedes ir allá a pasar una noche un poquito especial. Joder, pero muy especial, ¿eh? Sí, porque estás primero cenas con gente que son vestidos de un poco de fantasmas, luego te llevan al... Son sicarios, te echando un maletero, cogiendo un arma, dicen, me debes dinero. No, luego te acuestan, salen gente de un armario, salen... Sí, me hablo de llamarlo. Salen gente del armario. Teóricamente... Salen gente del armario, su chueca, te estás liando. Teóricamente es para pasarlo del armario, pero del otro armario. Del otro armario. Entonces, se supone que vas a pasártelo un poco bien, a pasar un poco miedo. Yo iba a pasármelo bien, porque esas cosas siempre me apasionan, me gustan mucho. Y entonces, por la mañana ya, cuando está amaneciendo, pues se trata de que hay un... Tienen un agujero hecho, un nicho, hay un ataúd de verdad. Y entonces dicen... Estoy mareando, ¿eh? A ver quién se mete ahí. Entonces, claro, pues evidentemente... ¡El abuelo! Todos salían corriendo y yo entonces... El abuelo que lo tiene más cerca, ¿no? La gente que es muy hija de puta. Entonces yo me metí, te meten... Tú notas cómo te cogen el ataúd y te bajan. Te bajan al nicho. ¿En serio? En serio, te lo prometo. Y escuchar la tierra del flaco. Y escuchar la tierra. Uy, qué malo. Y escuchar la tierra encima, entonces tú... Tú estás con... Así, te pones... Además, te pones un poco en situación. Y te pones manos en el pecho. Voy a meterme en el alma. Te pones las manos así. Ay, qué miedo. No, no hagas eso. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Estabas empalmado? Pues hubo un momento en que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque... ¿Por qué? A ver, Bianca, ¿por qué la pregunta? No, bueno, no. Porque había una de las... Porque dicen que hay gente que se muere empalmada. Les ha arcado, dicen que los ha... Y que dice directamente que tú lo has hecho bien, bien. Sí, pero no, yo no estaba... Ya 55 años, de puta casualidad. No estaba muerto del todo, entonces... Este te extrañará, folla más que tú, seguro. Yo estoy casado, por supuesto que sí. Que folla más que yo. Yo no, yo estoy como Jesús. ¿Solo? Solo, ¿verdad? Solo y sin correr un San Fermín en la puta vida, ¿verdad? Yo eso no he corrido nunca, ni lo voy a hacer. Prefiero meterme otra vez en otro ataúd. Pero, escucha un momento... A ver, continúa con eso, continúa con eso. ¿Y cómo? Y entonces, ¿cuánto tiempo te tienen ahí dentro, en plan broma? Estuve de 12 minutos, más o menos. Ah, qué susto. 12 horas te iba a... No, no, le tienen 12 minutos. A ver si aguantas... 12 minutos me parece una puta angustia. A ver si tú aguantas y empiezas a porrear así para ver si sale. Yo no la porreaba. Yo imagino a los señores de fuera diciendo, bueno, ya vamos a gastar la broma al viejo, vamos a irnos a comer. O sea, imagínate... Imagínate la broma, ¿en serio? A ver, yo tenía una ventaja. Y es que mi hijo estaba cerca. Entonces digo, si hubieran tardado en sacarme, entiendo que hubiera ido a por mí. O no. Hay que saber el capital que tienes también, Juan. No sé, me quiero pedir, ¿eh? Es que había una chica allí de las que estaba... que por eso era un poco... Porque como estar dentro te da tiempo a pensar un rato, pues pensaba un poco en ella. Y de ahí... Mira al yayo, ¿eh? Ahí le tenéis, ¿eh? El yayo siempre acaba en todas las historias, quiero que lo sepáis, si lo habéis visto alguna vez. Se me acaba echando un clavo a alguien, siempre. La última vino un avión y se tumbó a la azafata. Es como... Es el comienzo de una peli porno, siempre. Es como... Empieza a ser una tumba y luego... Y al final me la follo. Es un poco así... Cojo un avión y al final me la follo. La última vez fue, dormí en una bañera, dormí en una bañera en Inglaterra y al final se la follo. Es Arturo Fernández, en persona. Pero tú no eres tan mayor, ¿qué edad tienes? 65. 65, no es mucho. ¿Te queda poco, Raúl? ¿A él? Claro. ¿Le queda poco para llegar a mi edad, dices? Claro. No, no, yo creo que... No, es para que yo tengo peor pinta. Ahora a mí, de verdad, no es por quedar bien contigo, porque no sé si tienes dinero o no. Pero me decían que 65 hoy en día no es mucho. 65 hoy en día no es mucho. Hace 65 años tampoco, ¿verdad? Era para él. No, pero antes ser humanidad 65 me parecía mucho. Ahora, conforme te vas acercando... Claro, ese problema lo tienes tú, no lo tiene la gente. Claro, cuando tienes 14 años, 65 te parece muchísimo. Ahora dices, bueno, tampoco. Claro, y cuando tengas 65, ¿verdad? Es la mejor edad del mundo. Vamos. ¿Con qué edad te quedas de todas las que has tenido? Que son todas las del planeta. Pues no sé qué decirte, pero yo creo que ahora mismo yo me encuentro bien. No creo que no la cambiaría por... Salvo que me dieran... Si no te metes en ataúdes... Salvo que pudiera volver otra vez a los 20, si no es así, pues me quedo con esta. ¿Los 65 años? Sí. ¿Pueden hacer un mensaje aquí a la gente de 65 años que no tiene redes, pero tú vas a hablar para un teléfono y les vas a decir cómo... Sí, porque a la gente de 65 años a lo mejor el TikTok ni lo conocen. Entonces, TikTok es un poco lo que suena el pecho, ¿no? Yo tengo amigas de 60 y tienen TikTok. ¿Sí? ¿Sí? Y son guapas. Sí. El puto Juan, ¿eh? El puto Juan. La semana pasada estaba grabando un video musical con Omar Montes, ¿no? Sí. O sea, que no es broma. ¿En serio? Que no es coña. Es que aparte de asesor, en los ratos libres, soy un poco actor. Un poquito. Pero escucha, grabaste todavía otro video musical con otra cosa. Con la húngara. Que ojo, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Quién te cae mejor de los dos? La verdad es que los dos me han caído bien, pero la húngara canta bien. Omar Montes es muy simpático. Pero nada más. Es un poco el húngaro. Nada más el húngaro. ¿Qué púntale a Juan, ya yo? Me fijo en su paquete. Míralo, qué gracia. Oye, que está, que está. Pero míralo para abajo. No voy a mirar. Quiero que mides. Yo no he hecho nada, ¿eh? Llama la atención. Yo creo que se metió algo para conquistarnos. O mi diagra. Pero míralo para que no pienses que soy una salida. Que no voy a mirar el paquete de Juan. Yo no he hecho nada, ¿eh? Son ellas. Son ellas que me agobian. Es mía, es grande el cabrón, ¿eh? Te puede matar. No, por eso, por eso. No, no. Por eso le miro. No, pero me ha caído bien. O sea, que se ponga un traje para venir a Beer Station, a mí ya me crea como... Ven en traje a todos lados. Yo voy en traje a todos lados, sí. A todos en traje, a todos. Sí, casi. Es que me parece igual. El sitio más loco donde ha sido de traje, Juan. El de la taúd. Es que eso es vestirte saliendo a lo que vas, ¿eh? Es que es acogente, ¿eh? Ya sabes, lo tenemos escrito además. Sí. Al Himalaya. ¿Fue al Himalaya en traje? Sí. ¿En traje? Bueno, luego me lo quité allí, pero fui a Messi, fui... Pensaban... ¿Te vieron que pensaban? A la India, vamos. Igual luego ya lo hice. Cuando ya hice la ascensión, no, ya me lo quité. ¿Y pensaban cuando llegaste allí que se pensaban que eras? El asistente de Batman. Un aplauso a Juan, por favor. Gilipollas. Yo nunca he olido mi ropa interior para ver si estaba sucia o limpia. Antes de venir. Tú los calzoncillos esos con los que te limpiaste. Yo... Después... Y después dije, ¿estaban sucios o limpios? A ver lo que pierdo, ¿sabes? ¿Tú lo has hecho alguna vez? Ya lo he bebido. Por supuesto, ¿verdad? Todo el mundo hacía así, ¿no? Por supuesto. ¿Vives solo? ¿Eh? ¿Vives solo? Vivo solo. Entonces lo tienes que hacer a menudo, ¿no? ¿Tú, Jesús, lo has hecho alguna vez? Yo le doy la vuelta. Vosotros reíros, pero en diez años ya estáis así los dos. O sea, aquí todos... ¿Cómo estáis? Me voy a hacer un poco Jesús y Juan JJ, ¿eh? Las dos jotas. ¿Tú lo has hecho? Sí, he bebido. Sí, ¿no? Pero todo el mundo se huele los calcetines o las bragas, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Eso es de limpio, de hecho. Exacto. No es de guarro. Eso es, exacto. De acuerdo. Eso sí. Venga, mientras son los tuyos. Mientras son los tuyos, sí. Ahora, cuidado. Oye, me flipa muchísimo. Porque tú la pregunta que has hecho, si has oído los tuyos, no los de otro. Yo los míos sí, los he oído. De hecho, ya tengo que verá que... Me voy a soltarlo. Ahora vamos despacio. Yo nunca he tomado el sol desnudo o desnuda. Tú sí, ¿no? Tú sí. Sí, ¿no? Claro. ¿Quién ha puesto esto? ¿Lo has puesto tú? ¿Jesús? Te pega, ¿eh? Te pega, ¿eh? Jesús, ¿tú lo has hecho? ¿Sí lo has hecho? A ver, ahora vengo. Espera. Jesús, de repente estás diciendo que no has hecho nada en la vida. De repente, de repente, ¿han hecho playas nudistas? ¿Has hecho playas nudistas, Jesús? Sí. Sí. Me lo puedes contar. O sea, esto no es un test. ¿Qué quieres que te cuentes? ¿Dónde? ¿Dónde fue esto, por ejemplo? En Zaraos. Ah, Zaraos, qué bonito. ¿Y? Bueno, ya sabemos más datos. Poco a poco iremos... Estamos jugando como alquí en Esquién. Vale, una vez estuvo desnudo en Zaraos. Muy bien. En serio, ¿y has lanzado este yo nunca? Joder, qué cochino, ¿eh? Yo nunca he hecho un polaco. ¿Eso que te lavas así? No sé, ¿qué es un polaco? ¿Quién ha puesto eso? Sí, es baño polaco. Culo coño y sobaco. Sí, lo he aprendido del documental de Georgina. ¿Te lo pudo? Yo lo he hecho, yo lo... Sí, nos lavo. ¿Sabes qué los franceses, tú, Martínica? ¿Tú sabes qué los franceses lo llaman? Eso, hacer un baño a la española. O sea, a la española, los hijos de la gran puta, los franceses. Eso es no lavarse. O sea, qué asco me dan los putos franceses. O sea, qué asco me dan. O sea, ojalá muera Martínica mañana. Solo vayas ahí nada más. Qué asco, qué asco. Lo llaman a hacer su baño a la española, el limpiarse el sobaco y tal. El checo-checo, ¿no? El checo-checo le van a la española. Y los portugueses también. No llaman así a los españoles, cuidado. Pero en todos los países. Yo un día trabajé, yo trabajé muchos años en el Ciclo de los Horrores y trabajaba con una portuguesa. Había un número de una portuguesa que hacía un número aéreo que se colgaba del pelo. Era brutal. Entonces yo los ensayo, yo hacía un monólogo del show. Entonces yo los ensayo, para probar sonido, hacía el chiste de mis compañeros. Y un día el chiste fue, hay una portuguesa colgándose del pelo a la cabeza, que siendo portuguesa no sé cómo no la ha hecho del bigote, ¿no? Y de repente ya no le hizo gracia, ¿no? Entonces todos juntos, ja, ja, ja. Y me dijo, pues que sepas que las españolas, y salir a la fiesta de fiesta como una española es echarse colombia sin ducharse. Entonces que sepas que nos tienen como guarros en Europa, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Pero ¿quién tiene un mundial? ¡Bum! Es la contestación. Es la contestación. Francia tiene dos. ¿Cuántos tiene Francia? Dos, ¿no? Uno. No, no. Jesús, tú que caes tu tiempo libre, ¿verdad? Que todo el rato. Muy bien. ¿Eres de los Asuna? ¿Te gusta el fútbol, Jesús? Me gusta. ¿De qué equipo eres? De los Asuna. Pues eso, puedes venir hasta aquí, ¿no? Bueno, pues fútbol no hay en tres semanas con vosotros, ¿verdad? Y los Asuna y el Real Madrid siempre, ¿verdad? Es un poco como ellos dos, ¿no? Son los Asuna y Real Madrid, ¿no? Amigos para siempre, ¿verdad? Es un poco esto. Yo nunca he dicho que soy gallego con acento vasco. Mira, me flipa. ¿Quién le ha puesto de esta joya? Esta es maravillosa. ¿Le has hecho tú esto? ¡Un aplauso, ven aquí! ¡Te ha pedido una foto! ¿Qué tal, Guau? ¿Cómo estás? Eh, ¿cómo...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha tropezado? ¿Cómo te llamas, amigo? Eh, Bari. ¿Cómo? Bari. ¿Bari? ¿Como la ciudad italiana? Esa misma. Muy bien. ¿De dónde eres? De Lugo. ¿De Lugo? Y... Vale. Vale, este va a ser muy otro, ¿eh? Bari. ¿Bari? ¿Es tu nombre Bari? Sí, sí. A secas. Con apellido. A ver, ¿no? ¿Y qué apellido tienes? Minchef. A ver, espérate. A ver. ¿Te llamas Bari Minchef? Sí, Jiménez. El segundo, como diciendo, para que te centres, ¿no? Para que veas que no es un istus, ¿vale? Que realmente... Para que veas que yo hablo bien castellano, ¿vale? Que a veces me cuesta. ¿Bari es su nombre? ¿Dónde es el nombre? Aparte de un fumado, que es un poco... A ver, se lo inventó mi abuela. Claro. Es que se tiene que inventar a alguien. Entonces se lo puso a mi padre, que es búlgaro. Bueno, señores. Búlgaros, polacos y rumanos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Madre mía, oye, ¿eh? Y ecuatorianos. Madre mía, parecen los 90 esto, ¿eh? Y ecuatorianos. Parecen España los 90. Hay argentinos, ecuatorianos, romanos... Hay argentinos aquí también hoy, ¿verdad? Claro. Joder. ¿Hay alguien de Madrid hoy? Que levante la mano. Lo digo de verdad. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, ahí... A ver, yo nací en Madrid. Tú naciste en Madrid. Tú te estás inventando tu vida ahora mismo, Mario. No, no, no. No puedes hacer más cosas que nadie. O sea, no puedes llegar a este nivel. ¡Jo! Cuéntanos, Mario. Bueno, pues mi abuela se lo inventó. Se lo puso a mi padre. Luego llegué yo. A mí no me tuvieron que tener con muchas ganas. Y dice mi padre, le vamos a poner un nombre búlgaro. Y mi madre no lo daba pronunciado. Y dice, mira, que se llame como el padre. Esa es mi triste historia. ¿En serio? ¿Y cuál era el nombre búlgaro que te iban a poner? No lo sé. Ni siquiera te lo han contado. O sea, les dudas no lo han puesto. No, no, prefiero no saberlo. O sea, el dolor ya va por dentro. Y te llamaron Barry. Muy bien. Barry Frikes-Haffens. Por ahí. Y cuéntanos tu historia. Te hiciste pasar por Vasco. No, bueno. Esto me pilló aquí al lado. Vine con un amigo de Galicia. Y en plan, nos compramos una botella de Jagger y no sabíamos dónde beber. Y entonces empezamos a buscar un parque. Claro. Y un bar os parecía muy mala idea, ¿verdad? De repente. Es que plantarles ahí la botella quedaba feo. Estando en Madrid, que no suele haber barios. No, no, porque no hay estrella en Galicia. Entonces, chate, atrás. Ah, es verdad. Pues aquí estás tomando Águila, ¿eh? Chate, eh, eh. Que es el bari de las cervezas. Esto lo tachas. Nada, te va a volver. Y pues le digo yo, coño, nos tomamos una parada de bus y nos bebemos la botella. Nos daba palo porque pasaba mucha policía. Le digo yo, pues bueno, yo creo que media botella por uno en un vaso, media botella para el otro. Y en esto que íbamos andando, y claro, digo yo, esta noche no llevamos algo maraca bum bum. ¿Cómo, cómo? ¿Repite? Mariquita bum bum. Es que se nos ha chispado en los ojos. Mariquita bum bum. Sí, sí. A ver, hablamos por partes. Es que ahí ya son términos que, ¿sabes? Tú vas andando, pero te notas así. ¿Eso es mariquita bum bum? Sí. Eso puede evolucionar, ¿eh? Como si todo el mundo supiéramos tu idioma, de repente. Te llamas bari y dices mariquita bum bum. ¿De qué cuntos sales? ¿Quién no dice mariquita bum bum? Quédate a gusto. No me jodáis. Que levante la mano quién no dice mariquita bum bum. ¿Te das cuenta que solo estás, bari? ¿Te das cuenta? Son disléxicos, tíos. Ni siquiera. Claro, a ver, que levante la mano quién no dice bum bum mariquita. Raúl, hasta la persona que le graba levantó la mano. Claro, claro. Es como... Es tu amigo, ¿no? Juan, yo al final te entierro. Hijo puta. Te entierro yo otra vez. Te entierro con dos clavos. Bueno, total, que ya íbamos borrachillos. ¿Nos entendemos? Sí. Hombre, después de decir mariquita bum bum, puedes decir borracho. Claro, es más fácil. No pasa nada. Y claro, le digo yo, habrá que inventarse algo, alguna historia o no sé qué, porque va a quedar feo. Y a mí eso solo se me ocurre y dice, bari, aquí no te conoce ni Dios. Y yo, bueno, es verdad, venimos de Lugo. Y yo ahí haciendo el vasco toda la noche. Y me dice mi colega, tú eres tonto. Es como, a ver, hazme de vasco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joder, no me esfuerces, espera. Bueno, iba... ¿Qué vamos, mariquita bum bum ya? Claro, no, 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 como soy disléxico, a lo mejor tengo el andaluz. Un aplauso, por favor, a nuestro amigo, por favor, ya está. Bueno, pues no hay macho nunca, o sea, yo no sé, hoy como éramos cuatro gatos, vamos a seguir, vamos a seguir jugando. Entonces, qué bueno, queréis conocer a ellos, ¿de dónde venís? ¿De Málaga? ¿Qué estáis de visita por Madrid? Hoy parece esto la Feria de los Pueblos. Sí, yo voy cada mayo, mi hermana vive en Fuenjirola. ¿Queréis salir fuera y hablar de esto? Que me hace ilusión, yo trabajaba en Fuenjirola. ¿A qué te dedicas tú aquí? Un aplauso al policía, ven aquí, ven, 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 ven. Guay, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal, eh? Dime, dime, yo nunca he dicho, joder, un romano ecuatoriano no puedo pedir papeles a nadie. Nunca, nunca jamás. ¿Eh? Nunca. Nunca. ¿Eres nacional o local? Nacional. Nacional, Dios, eh. España está aquí, dígues sí. Dios ahí, Dios ahí, España ahí, madre mía. Tranquilos, tranquilos que no os voy a hacer nada, no os preocupéis. Lo voy a detener por las colonias, eh. Eres compañero. Yo nunca he dicho, soy compañero para que me dejen tranquilo. Muy bien, muy bien. ¿Has bebido poco? Es que, es que, poco a poco, es que vamos a dar mucho trabajo. Entonces, yo nunca, yo nunca, yo nunca he hecho una redada por tocar los cojones. ¿Por qué no tienes nada que hacer? No, eso no, no tengo tanta autoridad. Todavía no, ¿no? Todavía. Porque eres joven, ¿qué edad tienes? Yo 26. 26, pero pareces más joven, ¿eh? Porque tengo cara de bueno. Pero eres policía, entonces es como ahí hay un control ilegal que la hostia. Entonces, ¿tu padre ha venido a verte? Ha venido a verme. Ha venido a verte aquí a tal. ¿Cuánto tiempo ibas en Madrid? Pues casi un año. Un año, casi un año. ¿Ibas siendo policía un año solo? Poquito, poquito. O sea, uno también tiene muchos jardines. Todavía no. Yo nunca he disparado el arma ya. No, nunca, nunca, nunca. Todavía no. Yo nunca estoy deseando ya sacar el arma una puta vez. No, no, tampoco es un marrón. ¿Y nunca he sacado la placa para hacerme el chulo? Eso sí. Es un policía, joder. Eso sí. Tenemos que saber cosas de policía. Lo puedo beber sin motivo, ¿no? Tú bebe, bebe. ¿Hace un yo nunca en policía? Eso ha hecho todo el mundo, ¿eh? ¿Nunca has sacado la placa para follar? Nunca. Tengo novia. Ay, yo nunca he follado con un uniforme. Nunca, nunca, nunca. Con un chaleco antibalas solo. Nunca he pesado mucho, cojones. He pesado cinco kilos. Yo nunca... Pues eso les pone mucho a las tías. Por eso tengo novia. ¿Por qué? Porque se pico por eso. ¿Ligaste después de ser policía ya? Ligué después de ser policía. ¿Y no te ha dicho ponte la porra? La tiene puesta. Yo nunca... Espera, espera, espera. Yo nunca he esposado a mi chica. Mi chica se la ha esposado. Las he esposado. Eso sí. Eso sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Espera, yo también. Yo también a la mía. Espérate, espérate. Espérate que me estoy calentando. Espérate, espérate. Yo nunca he hecho lo de... Vale, hago el papel de que yo soy delincuente y tú me cacheas. Hacemos esto en casa. La delincuente de ella. La delincuente de ella y tú, ahí soy el policía, hola, soy el poli. Yo saco la porra. Claro, pero la porra de verdad, no la de mentira. ¿Saco la porra también? Yo nunca he follado con la porra de mentira que lo he puesto. Pero la de verdad. ¿Con la porra de verdad? La de verdad. El antidisturbios. Ahí va. Nunca he jugado al antidisturbios. Bebe, bebe, bebe. Este es tu hijo, esto lo acabo de ir a ver. Quiero que lo sepas. Pero a él también le he puesto el grillete. Nunca he puesto el grillete a mi padre también. Dios, qué maravilla, ¿eh? ¿Sí? Y cuéntanos esa. La de tu padre. Por las otras no las imaginamos al final. Eso para enseñárselo. Practicando. Practicando cuando estábamos en la escuela. Lo haces muy a menudo. Esto cuando te haces policía. No, no, no. Poner dientes a la gente. Como los magos que cuando van borrachos que te piden una carta. Hola, ¿qué tal? Y te voy a hacer policía. Contra el capó. Dices toda la gente. Contra el capó, no. Pero hay contra la pared. ¿En serio? Claro. Y tú llorando, ¿no? Qué bueno va a ser mi hijo. Eso por las tortas de chicos la devuelven en algún momento. ¿Quién es el tonto ahora? No, está ahí, está ahí. Venga, hijo, que ya está bien. Venga, ¿qué pasa ahora? El carnet encima de la boca. Quiero el carnet en la boca. ¿Habéis hecho redada ya? ¿Alguna redada ya? No. No, joder, macho. ¿Qué haces en el trabajo? ¿Qué es lo más guay que has hecho ya como policía? ¿Qué haces? A ver, redadas sí hemos hecho, pero no te las puedo contar. Me no pasa nada. Esto no se va a admitir nada. ¿Pero es Madrid Capital? ¿Dónde estás? Sí, aquí en centro. En Leganito, vaya. Lo que pasa es que ahora está cerrado. Joder, ¿qué habéis hecho? Es que no lo han hecho. Lo han hecho abajo entera. Han encontrado chinches. Chinche y de todo. Y un alijo, ¿verdad? Cuéntanos. Habéis hecho, venga, yo nunca he cacheado a chavales de cepillo de droga y he dicho, venga, me habéis caído bien. Y por pena les he hecho continuar. Yo no. Joder, puta, qué mala gente eres. ¿En serio? Nada. Lleva un año, nada más. Ahora quiere hacerlo bien todo. Ahora quiere hacerlo bien. Ya dentro de un añillo ya te haces caimán. ¿Cuál es la frase más chunga de policía? ¿Cuál es tu frase ideal? ¿La frase guay? Que te meto. Que te meto. Dices eso, ¿no? Dices esto, ¿no? Que te meto. Que te meto. Al oído, ¿no? Que te meto. No, le dice que te lo va a llevar a calabozo, hundita. Ah, eso, a calabozo. O dos. Porque si se porta malla a los tres días. Pero te voy a dar un truco, ¿vale? Que sepas que los que vivíamos, yo viví en la calle, y los que viven en la calle se alegran cuando les llevas una noche. No, no, se alegran mucho. Vienen bien. Y se alegran, coño. A ellos les llevamos comida caliente. Eso sí. Claro, por eso te digo. Bonito la labor de la policía. Un aplauso, por favor, que también hace cosas guay. Porque vuestros impuestos van a un bolsillo también. ¿Tú has dormido en la calle? ¿Y viste en la calle cuánto tiempo visteis en la calle? Casi un mes. Y que no diga nadie, ay, que poco, porque me revienta. Pero eso es un marrón, ¿eh? Sí. Es un marrón. Pero me hace mucha gracia cuando dice alguien, bueno, es poco, no sé qué. Digo, te acobias tú en una tienda de campaña. ¿Cuál es el sitio más loco donde habéis dormido? Porque así con él, ¿no? En el metro circular. Sí, con él. ¿En el metro circular? Sí, se lo conté justo a Darío anoche. Porque el metro circular no paraba nunca. Entonces era lo más fácil. O sea, cuando llegasteis a España, esto es heavy. Vamos a contarle, vamos a hablar de esto. Sí, sí, sí. Esto es súper interesante. Sí, pero no lo pongas todo, porque quiero cobrar por esto. No, no, que va, no te pongas que no. Ya está, ya está jodido. Sí, ¿qué quieres? ¿Llegasteis a España? Llegamos a España y un amigo, bueno, nuestro, pero más de Dani, dijo que nos iba a ayudar su madre. Y su madre no le quería ayudar ni a él. Entonces, claro, no nos dio la casa la madre. Era un problemático el tío. O sea, que entiendo que la madre no le quisiera a él tampoco, ¿sabes? ¿Y os fuisteis a la calle? Sí, no, nos fuimos, no, nos quedamos. Había una iglesia rumana ahí en Plaza de Castilla y ahí nos tuvimos que encontrar. Me acuerdo que llegó la madre, pero el romano dijo, ¿qué son estos? Como que no nos quería. Entonces. Hostia, ¿y cuándo empecéis bien? ¿En qué momento? O sea, esto parece de repente. Te digo algo, muy rápido, porque cuando llegamos a Andalucía, trabajamos muy rápido. Al día siguiente Dani empezó a trabajar en el campo y luego yo a poco tiempo también. Sí, sí, sí. ¿Se han oído los andaluces? Sí, y vosotros os portabais bien, pero yo comía en las tiendas y eso. Y nadie me denunciaba. Este lleva cuatro días de policía, ¿eh? Llegó en el cuerpo y mira, ¿eh? Pero la gente que vive en la calle nos portaba bien con ellos. No, pero la policía nos trataba bien. A mí me veían muchas veces comiendo. Es un marrón y si te lo llevas a comisar, ya le das comida caliente. Sí. Y ellos están puteados, coño. Cuando viven en la calle están puteados. La verdad, qué buen rolleros todo esto. Me haría como aplaude el amigo de papá. Si saca… Era amigo de papá. ¿Quién hace un yo nunca amigo de papá? ¿Eh? ¿Tienes un yo nunca guay para el amigo de papá? ¿Para cerrar? Yo nunca he salido al Moulin Rouge de Barcelona al escenario. ¿Y qué hiciste? Pregúntala, ¿eh? Ven aquí, un aplauso, por favor, al compadre. Ven aquí, ven, ven, que nos vamos a ir, ven. ¡Eh! Siéntate, ¿cómo te llamas? Siéntate, que nos vamos a ir contigo. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Buenas tardes, compadre. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Agustín. Hola, Agustín. Tranquilín. Agustín, feliz. ¿Quién es vos de follador? ¿De follador? Yo no sé a qué gente te alfoya, también te lo digo, ¿eh? Soy Agustín. Solo es vos, ¿eh? Solo es vos. ¿A qué te dedicas, Agustín? Yo soy como aquí, como Jesús, también. Un parado. Otro parado más. ¿A qué te dedicabas antes? Trabajaba en el alambre. ¿En el alambre, qué es? En la banca. ¿En la banca? Madre mía, ¿eh? Madre mía. ¿Quieres brindas ya? Brindamos por ti. Cuéntanos la del Mular Rus. Qué público bueno tienes, tío. ¿Ha visto? Cuéntanos la del Mular Rus, por favor, en Barcelona. Golfo, guarro. No. Es que hace una pila de años se lo estaba contando antes a Antonio. Y resulta que fuimos, hace una pila de años, mi padre estuvo en el Mular Rus de Barcelona. ¿Currando? No, no. Hace cuarenta y cincuenta y tantos años, mentira, cincuenta y ocho años que estuvo allí en el Mular Rus. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace unos treinta años fui yo a Barcelona y me dijo mi padre, ve allí que aquello está muy bien, que no sé no sé en cuánto. Y fuimos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llegamos íbamos dos chavales jóvenes, íbamos solo dos chavales jóvenes y el resto eran autobuses de estos del incerso donde lo único que había eran personas mayores. Claro, a la hora de beber y lo que sea, lo único que te ponían era o Fanta naranja o Fanta limón y nosotros bebiendo cerveza. ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezan a decir, a ver quién quiere salir, quién quiere salir. Y yo, el colega que estaba conmigo siempre decía, a este, a este, saca a este, saca a este. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues claro, que de tanto decir, saca a este, al final quien salió al escenario fui yo. Me ha pasado igual, cabrón, que al final tengo que salir al escenario por culpa del chaval. Pero ahí, ¿qué se hacía? Bueno, es un tipo cabaret. Está guay, yo no he ido a Mularo. Claro, Joder, Mularo es un local de cabaret. Es los nervios de subir a un sitio de esa categoría o de esos años. Claro, es muy importante. Esto es un sitio, bueno, muy acogedor por aquellos sitios. Pero debería ser Mularo, pero no estamos con las secas en el aire. 60 años, 60 años todavía. Nos vamos, nos vamos ya, nos vamos ya, nos vamos ya. Es súper tarde, ¿no? ¿Qué hora es? Es que hay otro show, hay media. Raúl, lo más importante de hoy, creo que casi todo tu público es de derechas. Eso es, menos tú, que verá que eres inmigrante. ¡Un aplauso enorme, por favor! ¡A la policía nacional y Jesús! ¡Un aplauso más grande a todos vosotros, a los amigos, gracias! ¡Gracias!